Alejandro, te voy a aprovechar lo que te he explicado de las hipérbolas y te voy a meter concepto de continuidad y límite. Alejandro, ¿te acuerdas de las hipérbolas? Si no te acuerdas te las explico rápidamente. Yo te expliqué que para sacar la cinta de horizonte de la vertical tienes que hacer para la vertical igual a la denominada c. ¿Vale? Y la horizontal siempre era a partido c. Donde a era el número de alante de la x arriba en el número 2 y la c es el número de alante de la x abajo en el número 2. ¿Vale? Entonces la asíntota horizontal de esta era 2. Y yo me decía, pues dibújala rápidamente. Te haces así y te coge. Dibuja las asíntotas. Y dice, asíntota vertical, 1. Asíntota horizontal, 2. Te coge 2 puntos re 2 de la vertical. 0 y 2 nos sustituye. Para 0 vale. 4 y para 2 vale. 3. Y queda una cosa así. Vale, pues esto no vale para nada. A partir de ahora lo tienes que hacer con límites. ¿Vale? Te voy a hacer los límites. Y tú tienes que hacerlo igual. Tienes que hacer límites cuando x tiende a uno por la izquierda. Y te lo voy a enseñar en plan burro. Y por la derecha. Te voy a enseñar como no lo tienes que hacer. ¿Vale? Yo. Pero para que aprenda el concepto. Y luego cuando sepa lo que no tienes que hacer, ya sabes lo que tienes que hacer. Y hay que hacer, además, límites cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Te voy a enseñar como no lo tienes que hacer. Y aprenderás como lo tienes que hacer. ¿1 por la izquierda qué número es? ¿1 por la izquierda es 0,99? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Tienes un número que se acerca a 1 por la izquierda? ¿Y que se acerque más? ¿Y que se acerque más? ¿9 de periódico? ¿9 de periódico? Pues no voy a coger el periódico. Pues entonces te mueres cogiendo números. Y entre el 9 de periódico y el 1 cuantos números hay. El periódico va a ser 9. Si el periódico es 9. Termina en 9. Lo tengo que ir a la izquierda. Siga, va. X 0,99. Pues me sustituye a X por 0,99. Oye, ¿me puede sustituir X por 0,99? Me puedes sustituir X por 0,99. Ah, ¿te quieres caer una puta? A ver. Te lo digo más claro o no? No. Está enterado. Es que si te lo digo normal, no vas a tener puto caso Te lo digo un palabrota Me da igual, a ver si pillas el mensaje Me da 202 202 que es Un número grande positivo Va a ser más infinito Y ahora 1 por la derecha es 1,01 Coge Pero yo creo que no va con la calculadora Me paga la calculadora y lo hace ¿Cuáles autores son? Menos 198 Esto es menos infinito Bueno, ¿cómo represento yo esto gráficamente? Me ha salido ya 1 por la izquierda sería el 1 Por aquí Por la izquierda sería por aquí Ya que es más infinito ¿Ves? ¿Qué va para arriba? Bueno Y 1 por la derecha Que es por aquí Menos infinito Que es por aquí ¿Vale? Ahora si sustituye más infinito Más infinito no es más infinito Más infinito es 100 O tú haces 2 por 100 menos 4 Porque yo te diría no Alí Esto no es más infinito Esto no es Esto es menos cromás Esto da 1,28 1,28 ¿Qué número es? Se acerca a 2 pero por abajo Este cuando estoy diciendo más infinito Tiende a 2 Que es la cintura de la izquierda Pero por abajo Y por arriba Y sustituye a menos infinito X igual a menos 100 Te va a dar ¿Qué quieres que te va a dar? ¿La has cagado ya con lo que has dicho? Pero bueno ¿Qué quieres que te va a dar? Escripción Escripción Oda Oda 2,02 2 por arriba Pongo aquí Diciéndome infinito Por acá 2 pero por arriba Entonces esta información Es la misma que te da esto Pero ya con todo lo que tienes que aprender ¿Y dónde es discontinuo? La discontinuo en el 1 Porque falta Copia esto Y te pongo como Bueno Te las pongo a la misma Son todas igual Y yo El deseo de soledad Algo de formulación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!